Vamos a dar un espacio a San Lorenzo, que es el principal competidor por el campeonato y que hoy Osvaldo en el grupo le puso, ojalá que empaten Meli, te puso. Una basura. Me gusta la gente sincero. Le mandé una odio y la mandé acá. Veniste de la cancha, ¿venís de la cancha? Vengo de la cancha, por eso estoy así medio termo vestida. Bien, ¿y qué te pareció el equipo? No, el partido fue un embole sinceramente. Y va, mientras va, lo vamos a ir a... Pero San Lorenzo tiene mucho más para dar, es la pregunta que le hacíamos hoy a Eric, le hacemos a San Lorenzo también. Me parece que tiene que estar más preciso. Vareiro, yo lo banco, pero últimamente está flojo, estaba casi siempre en offside. O sea, era como algo recurrente durante el partido. El perrito Barrios la descoce, es una locura lo que juega, pero es como que no puede jugar solo. Así que, nada, fue un partido que esperaba un poquito más. Igual Defensa y Justicia viene jugando bien, o sea... Está ahí, claro, es el tercero del torneo. Claro, no es que estábamos jugando un partido tranqui, pero bueno. Campeón. Pará, antes de seguir hablando de River, porque otra vez retomamos ese tema. Sí, sí, perdón. Quiero destacar algo que lo leí hace un ratito. Sí, a los referees está acá, porque antes de entrar al programa te la pasaste hablando del referato y los partidos de San Lorenzo. Mirá cómo me quemas. Yo dije que no le iba a hablar a la gente. No me quemé, no me quemé. Acá, hay que tirarlo. Nunca vas a lo mismo. Acá, hay que decirlo. Sí, lo que digo es que a San Lorenzo no lo favorecen los árbitros, nunca. Ahí está, perfecto. Nunca. Pero lo tienen que favorecer. Sí, pero quizás si lo favorecen, subamos ocho puntitos. Quedamos ahí, arriba. Pero no hay que pedirle un palito, me parece. No hay que pedir que no lo perjudiquen en vez de pedir que lo beneficien. Yo no voy a pedir nada. Bueno. San Lorenzo se la banca así. Pero recién dijiste que lo beneficien. No, no, no. Dije, quizás si nos beneficiaran o beneficiasen, estaríamos ocho puntitos arriba. Quizás, no lo sabemos. ¿Alguno estoy de duda para agarrar ese palo o lo van a dejar pasar? Yo lo dejo pasar. De que el arbitraje lo favorece, Ovaldo. Nunca dice nada, ¿viste? Algo... Pará, pará, pará. Respetamos las opiniones de nuestros compañeros. Yo contesto todo. Contesto, Ovaldo. Es la única manera que lo beneficia a San Lorenzo para que no alcance. Pero arriba no lo viene beneficiando. Pero está diciendo eso. ¿Pero se puede discutir la diferencia que hay entre Riva y San Lorenzo? O sea, le está diciendo que por el peso de River se lo beneficia más que a San Lorenzo. Es mentiroso los puntos que le lleva Riva a San Lorenzo, futbolísticamente. Sigo diciendo que Boca es más que San Lorenzo. Los puntos engañan. ¿Pero qué tiene que ver con la pregunta que te hicieron? La misma pregunta te hiciste. No, te están diciendo... Mirá, me hicieron acordar la de Vélez. ¿Ese es el error? ¿Cuál? La de Vélez. Sí. Muy bueno. Pero ¿qué tiene que ver? Eran tres puntitos más. ¿Qué es eso lo que te preguntaron? ¿Estamos hablando de fútbol o estamos hablando de fútbol? No, estoy hablando de fútbol es todo. Los árbitros también están dentro de fútbol. ¿Un día tenés que responder una? Siempre dije yo contesto todo. Claro, contestás todo. Pero decís, de los árbitros no hablo porque no conviene. El fútbol es que tiene más llorón. Todos tenemos algo para decir. Muchas veces te favorecen y muchas veces... Con Atlético de Tucumán nos cagaron. Yo jamás hablo. Bueno, muchas. Puedo comentar. Sí, sí, para ver a Meli. No me gusta. Vamos a cerrar lo de Meli, que tenés ahí una información. Vaya invicta de San Lorenzo en el arco. 1.040 minutos. Bien, San Lorenzo. Vamos, para ver la valla invicta de San Lorenzo. Entre. Suma estrella. Suma estrella. Suma estrella. Aplauden a la valla invicta. Entre Torrico, Altamirano y Augusto Batalla. Está muy bien Batalla, ¿eh? 1.040. 1.040 minutos. ¿Cuántos partidos son? ¿Cuántos partidos son? Son. Más o menos, digo. Uno de Torrico, dos de Altamirano y ocho de Augusto Batalla. Es al equipo que menos goles hicieron, me parece. No importa el alquero, el nuevo gasómetro es una fortaleza.